Sabes que me la juego entera en un latido Pero suave que anda el corazón desprotegido Tú tira de mí, tú a lo que quieras, yo llevo hasta ti, a mi manera Te invito a este mundo pequeñito donde solo somos dos Y si te quedas es tan solo, sabiendo que hablaremos lento Y si me esperas de algún modo, pasamos de verano a invierno Y si llueve y te quedas, me quedo yo Mira que tengo el corazón desabrochado Y tú sabes que me dejé la llave en tu costado Tú tira de mí, pa' lo que quieras, yo llevo hasta ti, a mi manera Te invito a este mundo pequeñito donde solo somos dos Y si te quedas es tan solo, sabiendo que andaremos lento Y si me esperas de algún modo, pasamos de verano a invierno Si llueve y te quedas Me quedo yo Y nada, me quedo yo Y nada, me quedo yo Para sumarte vida Y para restar heridas Contigo, contigo, yo quiero ser yo Y si te quedas es tan solo, sabiendo que andaremos lento Y si me esperas de algún modo, pasamos de verano a invierno Y si te quedas es tan solo, sabiendo que andaremos lento Y si me esperas de algún modo, pasamos de verano a invierno Y si llueve y te quedas Y si me quedo yo Anae, irere, irere, me quedo yo Anae, irere, me quedo yo Anae, irere, me quedo yo Gracias.